¡Bang! 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 Hola a todos, bienvenidos, primer video tutorial del curso de Microsoft Excel 2013, empezamos de lo básico y nos vamos hasta lo más avanzado. En esta primera sesión, como está ya descrito en el sílabo de contenidos, vamos a ver una cosa muy, muy sencillita, muy básica, que es opciones para ingresar a Excel. Veamos en mi pantalla, yo ya tengo por aquí el icono de Excel creado, pero lo voy a quitar, vamos a desaparecerlo, y vamos a desaparecer el icono de Excel de por aquí también. Bien, listo. ¿Esto para qué? Vamos a ver, hay diferentes métodos, imagínense que no tienen ningún icono creado, así que vamos a crearlos desde cero. Primero vamos a irnos a la esquina, obviamente esto es para un ambiente de Windows 8, ¿no? Vamos a irnos a la esquina superior, vamos a apuntar hacia abajo y nos va a aparecer esta barrita, esta barrita negra. Vamos a hacer clic en buscar, nos va a aparecer esta ventana donde aparecen full programas, todos los programas que tenemos instalados acá en este cuadrito blanco. Vamos a escribir el programa que queremos, que es Excel, EXCE, y ya vamos a ver que nos filtra inmediatamente acá, de todos los programas nos filtra Excel. Vamos a ir buscando aplicaciones, si estuviese buscando configuraciones nos va a permitir buscar algo que tenga este contenido, ¿no? En configuraciones y en archivos también, pero en este caso estoy buscando aplicaciones, ¿listo? Entonces, acá tengo el programa Excel, si yo le hago un clic, este es el primer método de entrada, obviamente entramos al programa, ¿no? Se abre Microsoft Excel, vamos a cerrarlo, nuevamente nos vamos a la esquina superior, vamos hacia abajo, clic en buscar y vamos a poner Excel. Vamos a anclarlo a nuestro ambiente metro, a ver, vamos a salir un ratito de aquí, vamos a apretar escape, 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 escape. Tenemos los ambientes, este es el escritorio de Windows y tenemos la pantalla metro, ¿dónde está la pantalla metro? Esquina inferior derecha, o perdón izquierda y nos sale este cuadrito de inicio, hacemos clic en ese cuadrito y nos va a aparecer esta pantalla que es la pantalla metro, ¿sí? O la ventana metro, esto es la interfaz metro de Windows. Ahora, a nosotros nos va a aparecer todo desordenado, pero haciendo clic sobre cada icono vamos a poder organizar esto, hacemos un clic y simplemente movemos los iconos y se va a poder organizar. Voy a poner el icono aquí, que es el icono de Excel, o perdón, aquí arribita, y también lo voy a poner en mi escritorio de Windows aquí abajo, esta es la barra de tareas, ¿ok? Vamos entonces, clic en buscar, escribimos Excel, listo, ya lo tengo, ahora le apunto, le hago un clic derecho y se va a marcar con un check. Ahí puedo poner, anclar a la barra de tareas, con lo cual se va a ir al escritorio y anclar al inicio, con lo cual se va a ir a nuestra ventana metro. Entonces vamos a hacer clic en anclar a la barra de tareas, nuevamente clic derecho para que se seleccione y clic en anclar al inicio. Ok, listo, entonces ahora en la esquinita de nuevo, inferior izquierda, clic, nos vamos a la pantalla metro y vamos a ver que al final nos ha aparecido el icono de Excel. Hacemos un clic y sin soltar, jalamos hasta la ubicación donde lo queremos, aquí soltamos y listo, ya lo tengo. Haciendo un clic acá, entramos a Excel y listo. Cerramos y por último acá tenemos el icono de Excel que le hemos agregado, yo le voy a hacer un clic y sin soltar lo empujo hasta una ubicación que sea de nuestro gusto, y ya saben que haciendo clic a cualquier icono de aquí también se ingresa. Ok, ahora muy bien, esas son las formas de entrar a través de los botones con el mouse, pero que pasa si queremos entrar por teclado, si no tenemos los iconitos, o de pronto a algunos les gusta usar teclado, para eso utilizamos un comando de acceso rápido que es Windows más la letra R, tecla Windows más la letra R y nos va a aparecer esta ventanita que es la ventana ejecutar. Aquí como ustedes ven ya tengo algo escrito pero lo vamos a borrar y vamos a escribir el código de acceso directo, es decir el nombre del ejecutable directo de Excel que es Excel. Presionamos Enter y se abre el programa. Ok, así mismo vamos a cerrarlo, podemos ingresar a cualquier programa, esto ya es un dadito aparte, podemos poner para entrar a Word por ejemplo WinWord y entramos a Microsoft Word. Ok, cerramos, cerramos, ventanita de Windows más R, podemos poner Power PNT y entramos a PowerPoint. Clic en la X, podemos poner MS Access y entramos a Access, etc. Hay muchas formas de ingresar a diferentes programas, por ejemplo el que tenía al inicio era Calc para abrir la calculadora. Ahora, ¿de dónde salen esas palabras? Esos son los nombres de los ejecutables En el caso nuestro, pues para los programas de Office Por ejemplo Excel, que es el que estamos tratando ¿Y dónde veo esos ejecutables? Vamos a hacer un pequeño tour por Windows Vámonos a nuestro disco C Donde tenemos el sistema operativo instalado Y nos vamos a ir, en este caso yo me voy a ir a archivos de programa X86 De repente ustedes lo tienen en archivos de programa Simplemente yo me voy aquí Y busco Microsoft Office Acá estoy, Microsoft Office Dentro de Office busco Office 15, que es 2013 Entro aquí, y aquí voy a buscar las aplicaciones Como ustedes ven, todo está desordenado Es decir, tengo aplicación, extensión de la aplicación, archivo a man, etc Para encontrar más rápido vamos a organizar esto puras aplicaciones Haciendo clic en tipo Hacemos un clic acá, y listo Ahora van a ver que salen todas las aplicaciones En orden alfabético, por supuesto Entonces vamos a encontrar en orden alfabético Primero vamos a encontrar por ejemplo por aquí Excel Aquí está, este es el nombre del ejecutable de la aplicación Vamos a encontrar también Infopad Es otro programa, Group También otro programa de Office, Link Tenemos a MS Access Ya estamos Tenemos también por aquí MS Pub, que es Publisher Tenemos a OneNote Powerpoint, que era PowerPnt ¿No es cierto? Tenemos, perdón, acá, Visio Tenemos también aquí WinProject Que es el programa Project ¿No es cierto? ¿Y dónde estás? Ajá Y tenemos a WinWare ¿No es cierto? Acá está WinWare, que es de nuestro programa Microsoft Word Entonces aquí es donde se encuentran esos ejecutables Si quieren saber los nombres También todos los programas tienen sus ejecutables Y los encuentran dentro de archivos de programa Entran a la carpeta de cada uno de los programas que tienen instalados Y se fijan en el nombre de su ejecutable Luego lo escriben Ya saben que es como era Ventanita de Windows más la letra R Lo escriben aquí Presionan Enter o Aceptar Y se abre Esa es la tercera forma de abrir los programas Muy sencillo Una sesión demasiado sencilla Solamente ver cómo ingresamos a Microsoft Excel Y bueno, ya hemos visto un dato adicional Que es acerca de los ejecutables ¿No? Avisos para el día de hoy El sílabo ya está publicado Ya lo pueden descargar Comenten al respecto Si tienen algún tema adicional que no esté en el sílabo Y que quieren tratar Pues lo postean Y lo desarrollamos No hay ningún problema Recuerden que muchos de los temas que vamos a desarrollar También van a tener prácticas Prácticas que se van a ir colgando Para aquellos que deseen desarrollarlas Y si desean que se califiquen O que se revisen Pues las comparten conmigo Y ya yo se las reviso Y ya les comento en qué están acertando Y en qué están fallando O si tienen alguna duda Pues también lo postean Y ya comentamos las respuestas De repente también vamos a desarrollar Todas esas prácticas Ok, no se olviden de Darle click a Me gusta de los videos Y visitarnos en las redes sociales Eso es todo por esta sesión Nos vemos en la siguiente Chao